En este tutorial aprenderás cómo subir un video a YouTube desde el celular, te explicaré paso a paso cómo subir correctamente un video a tu canal de YouTube, sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendremos que hacer obviamente es ingresar a la aplicación de YouTube, aquí nos encontramos, y vamos a presionar en el símbolo de más, donde estoy señalando. Nos va a mostrar este menú y vamos a presionar donde dice subir un video, seguidamente nos va a mostrar todos los videos que tengamos guardados en nuestro celular, y deberás de seleccionar obviamente el video que quieras subir, lo ubicamos y presionamos en él. Nos llevará a esta parte y automáticamente YouTube va a elegir una miniatura de tu video, la cual estamos visualizando aquí en la parte superior. Y debajo vamos a comenzar a llenar la información que solicita, por ejemplo, vamos a colocar un título para nuestro video, presionamos en esa casilla donde estoy señalando, e ingresas el título que tú deseas. Después de eso también te sugiero agregar una descripción, para ello presionas donde dice agregar descripción. Y como mínimo aquí te recomiendo repetir el mismo título de tu video. Esta información que agregues es importante porque también se va a mostrar en los resultados de búsquedas en YouTube. Una vez agregada la descripción, regresamos atrás, presionamos en la flecha que apunta a la izquierda. Seguidamente vamos a presionar donde dice privado, por defecto dirá privado, presionamos ahí. Y ahora deberemos de marcar donde dice público. De esa forma tu video podrá ser visto por cualquier persona que ingrese a tu canal o que lo busque en YouTube. O caso contrario, otra cosa que puedes hacer es programarlo para que se publique en la fecha y hora que tú quieras. Para ello presionas donde dice programar. Después debajo presionas en la fecha y hora que se muestre por defecto. Ahí donde estoy señalando. Se va a mostrar este calendario, seleccionas la fecha. Y después seleccionas la hora. Y después presionamos en aceptar. Una vez hecho eso regresamos atrás. Presionamos en la flecha que apunta a la izquierda. Bajamos un poco. En la parte donde dice no es contenido creado para niños. Te recomiendo dejarlo tal como está. Y más abajo donde dice ubicación. Desde ahí podrás agregar la ciudad o el país desde el cual estás subiendo el video. Pero esto es opcional. De igual forma también es opcional agregar una playlist. Y una cosa que si te recomiendo cambiar es donde dice permitir los remixes de audio y video. Presionamos ahí donde estoy señalando. Y vamos a presionar donde dice no permitir los remixes. De esa forma evitarás que cualquier persona pueda usar tu video para crear shorts. Una vez hecho eso regresamos atrás. Y la última opción que dice dejar los comentarios. Te recomiendo dejarlo tal como está. De esa forma YouTube bloqueará los comentarios spam u ofensivos. Y ahora sí por último presionamos en el botón subir. Y nuestro video comenzará a subir. Esperamos unos segundos. Y en la esquina inferior derecha podrás ver el progreso de subida de tu video. Y esto puede demorar algunos minutos dependiendo del peso de tu video. Para mi caso como el video no pesaba prácticamente nada. Rápidamente terminó de subirse. Y ahí como ves me salió ese mensaje que dice se subió tu video. Y si ingresas en este momento a tu canal de YouTube. Podrás ver el video que acabas de publicar. Por cierto y en caso quieras hacer alguna modificación de tu video puedes hacerlo. Para ello presionas en la esquina inferior derecha donde dice tú. Donde estoy señalando. Presionas ahí. Te llevará a esta parte. Bajas un poco. Y ahora vas a presionar donde dice tus videos. Donde estoy señalando. Y aquí se van a mostrar todos los videos que hayas subido hasta el momento a tu canal de YouTube. Y para editarlos o cambiar cualquier información que quieras. Simplemente ubicas el video y presionas en los tres puntos que está a su derecha. Seguidamente te va a mostrar este menú y presionas donde justamente dice editar. De esa forma si deseas podrás modificar cualquier información que quieras de tu video. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este tutorial donde has aprendido como subir un video a YouTube desde el celular. Antes de que te vayas no olvides suscribirte. Es totalmente gratuito. Asimismo regálanos un me gusta. Eso nos ayudará a que este video llegue a más personas. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto Ronald la responderá. Nos vemos en el próximo video.